Estoy aquí para esclarecer los hechos que fueron el día lunes festivo, que fui capturada por una agresión a un señor en el barrio Populanga con una tijera. En realidad yo no lo iba a agredir, el señor me agredió primero porque el señor ya está acostumbrado a agredir tanto a los niños como a las personas que pasan por cerca de su casa. Con palabras o hechos ya físicamente, él agrede a las personas. Entonces vengo aquí para que las personas que me conocen y que saben en realidad cómo son, pues no tengan un mal concepto de mí. Ya yo nunca he hecho estas cosas, el señor es quien me tumba de la moto y me maltrata y se agrede él mismo. Fue algo que se hizo él mismo con la tijera porque él me cogió del brazo y tenía la tijera en la mano, pero no era porque le iba a hacer un daño, sino porque él mismo se lo hace en el forcejeo que tenemos. Pero no lo insulté, no le hice ningún daño, fue él que me lo hizo a mí. Y aquí estoy para que conozcan la otra parte de la noticia. Tremó por mi vida, sí, porque tuve una amenaza, no sé de parte de quién, pero me dijeron que ya yo sabía lo que había hecho. Entonces somos unas personas de bien, mi esposo, mis hijos no salen para ningún lado, yo tengo unos bebés. Entonces me dijeron que tuviera en cuenta mis hijos porque no iba a ser que pasara un bonito diciembre.